¿Qué es la fábrica de la fábrica? Que esto nos afecta a 700 familias y 90 efectivos que hay. Y es muy probable que vaya a quiebra o un día de esto lleguemos y el portón esté cerrado y no podamos ingresar a trabajar. No es que no haya mercado, es una fábrica que lleva 70 años y obviamente que sí hay mercado. Esa es una problemática que tienen internos ellos y que a mí y creo que a todos los operarios no nos interesa. Lo único que nos interesa es que no cierre y que haya fuente de trabajo. O sea que sigamos trabajando las tres meses de temporada que corresponde. Hay gente que trabajamos hasta cinco meses y otras trabajan casi todo el año. O sea, no es una problemática de que no se venda porque es una fábrica muy reconocida y una de las más grandes que hay en la Argentina, en la Argentina. La verdad que no sé, no puedo entrarte directamente si es político o no es político, si es esto o si lo otro. La verdad que no tengo idea. El tema es que si el dueño, los políticos, el Estado, no sé. Lo único que queremos es trabajar, que la fuente de trabajo no se cierre. Lo demás, la verdad que son cosas muy internas de ellos y no nos interesa. Queremos trabajar. En realidad debemos conseguir 10.000 firmas para que llegue a la legislatura, para que se vea cómo es esto, porque ya la verdad que no sabemos qué hacer. Y después, bueno, seguiremos con las reuniones que tenemos previstas y bueno, vamos a seguir hasta el final, hasta que no tengamos respiro en realidad. Vamos a seguir y bueno, nos vamos a seguir juntando acá. Vamos a ser cuatro o cinco personas permanentemente que nos vamos a juntar en la mañana, en la tarde y que la gente, por favor, se acerque a firmar. A firmar porque acá en el kilómetro cero estamos, por favor, en frente de Galver, digamos, que se acerquen a firmar porque la verdad que no queremos que cierren la fábrica, somos muchos y encima no hay trabajo en San Rafael. Entonces, imagínate que gente grande, como soy yo, por ejemplo, ya no voy a conseguir trabajo en otro lado. Entonces, requerimos de no perder nuestra fuente de trabajo.